Familia humanizados, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Servidores, Bucaramanga, Bogotá, oramos. La Pascua de Padre Eber Monsalve, presbítero y confesor de nuestra Asociación Humanizados. Su gran legado, su pastoreo, vida de oración, servicio, consagración. Bendito y alabado sea Jesucristo, divina misericordia. Nos unimos en oración. Damos gracias al buen Dios, a nuestro Padre Celestial, por la vida, su ministerio sacerdotal, su pastoreo, Padre Eber Monsalve. Descansa en la paz de Cristo Jesús, buen pastor. Oramos por su familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Acompáñanos con tu santísima bendición. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.